Hola, ¿cómo están? Yo soy Meredith Miller de Inner Integration. Hoy día el mensaje que quiero traerles es sobre el umbral emocional del estrés postraumático. Es una cosa que pasa con mucha frecuencia cuando hemos sufrido el abuso narcisista. A mí me ha pasado durante las últimas semanas, por eso no he hecho un video. Yo tengo un compromiso conmigo mismo, entonces cuando yo hago un video quiero estar presente con 100% de mi presencia emocional y no pude, simplemente durante las últimas semanas. Me mudé el primero de mayo a mi nuevo sitio. Ahora tengo un largo plazo de estar aquí, pero no había internet en la casa. Tenía que sacar más datos para mi celular, comprar otra tarjeta SIM. Había todo un problema con eso. Falló mi calendario por internet donde mis clientes ponen sus horarios. Me picó un alacrán, tuve todo un proceso de eso y hablé por teléfono con mi mamá y dijo que quería visitarme acá. Todo esto me llegó a un cima emocional, al umbral emocional y yo tuve que pasar lo que llamamos el breakdown en inglés. O sea, cuando tienes que completamente rendirte a sentir lo que pasa para que puedas superarte y salir de ahí. Entonces quiero hablar hoy día de lo que es el umbral emocional, qué es, cuáles son los gatillos que pueden provocarlo y les voy a dar unas sugerencias por si que les pasa a ustedes. Entonces, ¿qué es el umbral emocional? Es como una resaca emocional que queda después del abuso narcisista. Yo imagino que se queda después de traumas, o sea, cualquier tipo de traumas que han pasado. Pero para nosotros que hemos sufrido el abuso narcisista es una cosa muy común. Este, es por ejemplo una cosa o puede ser como una cadena de cosas que pasan que llegas a un punto de que ya no puedes más. Simplemente no puedes más, no tienes más energía, estás al máximo y estás completamente rendido en eso. Entonces, los gatillos que son, por ejemplo, un narcisista en tu vida te está usando, manipulando, abusando, o simplemente puede ser una persona que no está escuchando tu no. Tu límite personal cuando dices que no y no te escuchan y te empujan y te provocan y te empujan y etcétera. Yo aprendí esta frase, umbral emocional o emotional threshold en inglés, cuando terminé un proceso de coaching de tres meses y después de la última sesión me pusieron por teléfono con un representante de ventas, ¿no? Entonces, esa persona, claro, su trabajo es vender más coaching. Y yo le dije, mira, eso fue al finales de enero, mira, en un mes me voy a mudar a otro país, tengo muchísimo que hacer, tengo estos planes del trabajo y esto y tal y el otro, simplemente no puedo ahora. Claro que veo el valor del coaching, este me ha ayudado muchísimo y tengo planes de seguir en septiembre, octubre, octubre, por ahí, pero yo sé que hay cosas que tengo que hacer antes y simplemente no puedo más. Y el tipo no me quería escuchar el límite personal y me he empujado como tres veces, tuve que decir que no. Hasta que finalmente él me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tú estás al umbral emocional. Y yo le dije, wow, tienes toda razón. Nunca había escuchado esa frase y tenía toda razón. Es parte de PTSD, ¿no? Del estrés postraumático. Entonces, por fin me di cuenta que existe y por qué existe, ¿no? Entonces, otros gatillos que pueden ser, por ejemplo, un sentido de desamparo, un sentido de impotencia, desempoderamiento, estar completamente abrumado de tantas cosas que hacer. O, por ejemplo, estás tratando y tratando y tratando de hacer funcionar o hacer algo y no puedes. O sea, está todo fuera de tu control y llegas derrotado y puede provocarte un umbral emocional. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Cuando sientes, o sea, tal vez ahora que vas a prestar atención, tal vez vas a notar que cómo aproxima ese umbral, ¿no? Cuando estás aproximando para separarte del problema antes de que sea demasiado, demasiado. A veces tenemos que pasar el breakdown para pasar el breakthrough en la vida, ¿no? O sea, tenemos que a veces rendirnos a sentir colapsar en esas emociones para que podamos llegar a la raíz, a la fundación, al fondo de esa emoción para superarnos y salir de nuevo con otra perspectiva, con más lecciones que hemos aprendido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Mis sugerencias, ¿no? Cuando aproximas al umbral emocional. Primero, separarte del problema, ¿no? Cuando hay muchos estreses en la vida, cosas están pasando, estás en una situación con mucho estrés y te das cuenta que estás aproximando, separarte de ahí. Yo estaba hablando por teléfono con una señora que es madre de tres hijos. Estábamos hablando del tema y le dije, mira, tres hijos, wow, no sé cómo lo haces. Yo apenas me puedo ayudar a mí misma, a mi perrita, cuando estoy en esa posición, ¿no? ¿Cómo se hace con tres hijos? Pues, si necesita un apoyo, tal vez tienes una pareja, tal vez muchos de ustedes están criando hijos con tu ex que es psicópata o narcisista y no tienes apoyo de tu pareja, pero tal vez tienes un hermano, un hermano, mejor amigo, mejor amiga, un pariente, una persona en tu vida, en quien confías, a quien amas muchísimo. Y puedes tener un código, ¿no? Que le dices, you know, una palabra, no sé qué, para decirle, mira, necesito una hora, una hora por completo, sin niños, sin nadie que me moleste, por favor, cuida a mis hijos una hora y me voy a cuidar, ¿no? Entonces, es bueno tener una persona así en tu vida para que te puedas cuidar. Si tus hijos son mayores, tal vez puedes tener este código con ellos. Mira, este, mami tiene que pasar o papi tiene que pasar esos sentimientos. Por favor, una hora, ponte tus dibujos favoritos en la tele y yo me voy a cuidar. Por favor, déjame solita una hora. Si es emergencia, ok, pero por favor, si no es emergencia, déjame una horita, no más. No, tener un proceso así para protegerte, para proteger tu tiempo, para cuidarte. Este, otra cosa es estar presente y quiere decir respirar. Cuando respiras, te trae al momento, te trae al presente, a la Nicanashka, como dicen los Nahual en México, te trae al momento. Entonces, nosotros a veces pensamos, claro, sí, respiro, respiro, estoy vivo, respiro, ¿no? Pero no pensamos realmente, o sea, no, no fijamos, no nos fijamos en la respiración. A veces estamos respirando hasta acá, o sea, tan, tan poca de profundidad. No estamos expandiendo las, los pulmones, no estamos expandiendo la barriga y contrayendo y tenemos que prestar atención a la respiración para traernos al momento. A mí lo que me gusta hacer es tenderme en la cama, poner una mano encima del corazón y otra mano encima de la barriga y respirar, y respirar, y respirar. Cuando estoy en un momento de un ataque de pánico, lo cual me ha pasado varias veces durante las últimas semanas, me eché en la cama, me rendí completamente al sentimiento, porque eso es lo que pasa cuando estás presente, cuando estás respirando, sientes, te sientes, sientes todo, las emociones, los sentimientos, todo, los pensamientos, lo que está pasando, ¿no? Realmente sientes tu situación. Entonces, metiendo en la cama, respiro, pongo las manos así y voy dentro, 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 hasta el fondo de ese pánico, respirando por ese pánico hasta el fondo y después de una hora o algo así empieza a calmarse. Pero cuando te llega el pánico, si tratas de evitarlo o de enterrarlo o de distraerte, va a ser peor y peor y peor hasta que prestas atención a calmarte. Entonces, si te están pasando esos ataques de pánico, que es muy normal después del abuso narcisista, tienes que cuidarte, tienes que separarte de las cosas, echarte en la cama o sentarte, si prefieres, y prestar atención a tu respiración para que puedas sentirlo, para que puedas ver de dónde viene ese pánico. Porque pánico es un miedo, pero sobresaltado, ¿no? Entonces, es mejor estar presente en vez de tratando de evitar, porque va a estar siguiendo, 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 siguiéndote y tal vez te ataca en un momento que no es nada conveniente, ¿no? Entonces, mejor cuando estás en la casa, cuando estás tranquilo, échate en la cama y realmente sentir ese pánico y respirar, estar presente. Otra cosa muy importante, no minimizar, no invalidar lo que sientes. Eso es lo que yo estaba haciendo. Estaba hablando con mi prima por teléfono y yo le dije, mira, no sé, no sé qué me pasa. Yo sé que mi vida no es tan mal. Todo está bien, pero este, el otro, el otro. Y acá en la calle hay una persona en una silla de ruedas y hay personas pobrísimas que están sufriendo muchísimo en la vida, que me pasa. Y me dijo, no, párate, párate, porque te estás invalidando, ¿no? Y ella tenía toda razón. Toda la vida que hemos criado con un padre, una madre narcisista, nos han invalidado. El sentimiento, la percepción de vida, el sufrimiento, hemos aprendido el dolor. Hemos aprendido a no sentir el dolor, a fingir que no nos sentíamos ese dolor porque no teníamos el derecho de expresarlo, de sentirlo, de expresar lo que pensábamos y sentíamos de la vida de nosotros mismos, ¿no? Entonces no minimices las cosas. Si te está llegando fuerte, es porque te está llegando fuerte. Hay algo allí para ti. Es relativo. Entonces no te invalidas así. Es importante porque ya tuviste suficiente de ese comportamiento de otra gente. No te sigas haciéndolo a ti mismo. Este, toma tiempo a solita. Si tú eres introvertida, por ejemplo, yo soy introvertida, necesito mucho tiempo a solas, sobre todo cuando me está pasando cosas, ¿no? Me tengo que aislar un poco para recuperarme, para estar bien. Si eres muy extrovertido, tal vez es mejor que hables por teléfono con alguien o que vayas a ver a alguien para hablar. Los extrovertidos a veces necesitan hablar con otra persona para entender su situación, para estar bien, para resolver las cosas, ¿no? Yo resuelvo las cosas por dentro. Después hablo un poco con amigos, amigas, primas. Pero depende de tu inclinación hacia la introversión o la extroversión. A veces es bueno tomar una ducha caliente, sentir ese agua caliente que llega a ayudarte a respirar, para sacar muscos y todo eso, ¿no? Una ducha caliente. A veces a la gente les va bien ejercer, caminar, hacer una cosa vigorosa con el cuerpo. Por ejemplo, si estás muy deprimido, tal vez tienes que mover tu cuerpo más para llegar a sentir, para llegar a traspasar lo que te está pasando. Y a veces es buenazo echarte en la cama y llorar, o estar en la ducha y llorar, o estar en el auto y llorar. A veces tenemos que llorar, ¿no? Y si estamos tratando de no sentirlo, vienen las lágrimas hasta acá, ya, ya tú lo sabes, ¿no? Y lo estás tratando de tragar, de tragar, de tragar tu tristeza. Pero te conviene más sacártela, sacártela con tu llanto. Llora hasta que tu cuerpo está temblando, ¿no? Llora, llora, llora. Está bien, porque eso es como sueltas las cosas, ¿no? Los sentimientos. Y tienes que, tienes que estar, este, ¿cómo se dice? Tienes que traspasar la tempestad, ¿no? Van a haber tempestades. Van a haber tempestades después del abuso narcisista. Al principio, durante los primeros meses, es requete difícil. Después, más y más fácil. Pero todavía es como sub y bajas, ¿no? Porque hay días y momentos que estás muy alto, otros días y momentos que estás más bajo. Y a veces estás buenísimo por mucho tiempo y te llega un momento de que todo se echa de encima de una vez. Es como el dominó, ¿no? Toda una fila de dominós. Y llegas a la cama completamente rendido, ¿no? Eso pasa. Eso va a pasar y está bien. Es parte del proceso de la sanación después del abuso narcisista. Entonces, muchísimas gracias por su paciencia durante mi ausencia. Ya voy a estar aquí trayendo más videos para ustedes. Les envío un abrazote.